Informando para Notimex TV, desde el frente de la sede del Partido Acción Nacional aquí en el país, les informamos que este partido especialmente ha luchado en las últimas semanas por que no se eliminen los fideicomisos, aquellos que hablan de protección a determinados grupos sociales, en este caso al de periodistas y defensores de los derechos humanos. La senadora panista Kenia López-Ravedán ha expresado que está en desacuerdo con esta medida porque deja en la indefensión tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos quienes en los últimos años han sufrido ataques directos, muchos de ellos han desaparecido, otros han sido asesinados, así que se insiste que no desaparezca este fideicomisos y que los protege. Desde la sede del Partido Acción Nacional, reporta para Notimex TV, Lucía Calderón.